Los sistemas de energía son aquellos sistemas que hacen un uso intensivo de la energía, ya sean industrias, vehículos pesados, vehículos ligeros, sistemas de generación renovable, etc. En estos sistemas actualmente se están implementando funcionalidades que provienen de la digitalización, tanto para monitorizar el uso de la energía en los mismos como para medir y guardar toda esa información que luego se pueda analizar para optimizar su uso. Digamos que en muchos sectores los sistemas de energía están presentes desde hace mucho, pero se están añadiendo funcionalidades que provienen de todo el boom de lo que es la digitalización y el aprendizaje automático. Al final la transición energética nos ha traído una conciencia colectiva de que tenemos que promover el ahorro energético y en ese ahorro energético al fin y al cabo es esencial conocer cada uno de nosotros el uso energético que hacemos. Nosotros podemos ser individuos en nuestras casas o nosotros podemos ser una empresa que tiene que poner en marcha una fábrica o podemos ser alguien que va a comprar un producto concreto, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito doméstico. La transición energética nos ha traído esa necesidad de tener que ahorrar y para ello necesitamos saber cuánto consume ese producto o ese servicio, cuáles son los puntos débiles y cómo podemos mejorar esos puntos débiles midiendo en cada momento el consumo que tienen y analizando nuestros hábitos. En relación a la aplicación de esos sistemas inteligentes de energía, hasta ahora ha habido muchos sectores que estaban muy concienciados, por ejemplo en el sector de la generación de energía renovable, dado que el recurso renovable, ya sea el viento o el sol, no están disponibles cuando queremos y cuánto queremos, se ha cuidado mucho lo que es el rendimiento energético y ese consumo energético. Con la transición energética ese chip se ha trasladado a muchos sectores y cada vez hay más productos, más servicios que necesitan de esa inteligencia para poder administrar o coordinar ese consumo. Un ejemplo también puede ser el de generación renovable, pero a nivel doméstico. Antes la generación de energía estaba en manos de unos pocos, ahora esa generación de energía es distribuida, cada uno en nuestro domicilio, en nuestro portal, en nuestro edificio podemos tener la propia generación, pero eso también exige tener que coordinar, administrar y pensar cómo vamos a utilizar esa energía. Si la vamos a volcar directamente a la red, si la vamos a utilizar nosotros mismos y todo ello exige tener que añadir cierta inteligencia a ese sistema para que sea capaz de administrar todos esos recursos. En cuanto a la gestión energética, antes nuestro entorno industrial igual pensaba en el producto hasta el momento en el que se comercializaba. Ahora hay muchas empresas que no solo se dedican a fabricar esos productos y venderlos, sino que se dedican al mantenimiento y al mantenimiento durante toda su vida útil, desde que se pone en marcha hasta que se retira a los 30 años o 40 años. Eso exige a las empresas y también a los usuarios de esos productos pensar en cómo se va a comportar energéticamente ese producto durante todos esos años. Y eso a su vez trae la necesidad de tener que medir y tener que saber en cada momento cómo está funcionando. No únicamente durante la puesta en marcha, sino durante todos los siguientes años. Y ahí ha habido un cambio, digamos, donde antes se ofrecían únicamente productos, ahora ese producto lleva asignado un servicio, digamos, inteligente que es capaz de medir cómo está funcionando, saber qué uso le está dando el usuario a ese producto, porque no tiene por qué ser el que se pensó al inicio, y de optimizar ese producto, ese sistema, durante su vida útil para adaptarlo a las diferentes fases que pueda tener. Entre los sectores que han empezado a implantar este tipo de sistemas inteligentes de energía, tenemos tanto el sector ferroviario, donde un producto puede durar 20, 25, 30 años. También tenemos el sector de la elevación, donde un ascensor se tiene que integrar en un edificio donde pueda haber también generación renovable, y va a tener que tener cierta inteligencia para coordinar todos esos sistemas de consumo y generación energética. También podemos tener la máquina herramienta, donde cada vez tiene más importancia dentro de una fábrica y la cadena de fabricación, la propia fábrica que consumo energético tiene y cómo se puede minimizar. Pero también tenemos, por ejemplo, el sector de la construcción, donde cada vez hay más comunidades energéticas, donde nosotros mismos somos parte de un sistema de energía y tenemos que dotarle de energía, de inteligencia para saber cuándo consumir, de qué fuente, poder medir cuáles son nuestros hábitos de consumo energético y poder optimizar para ahorrar tanto el coste como la cantidad de energía que consumimos. El reto principal que ha traído la digitalización es que se tienen que combinar conocimientos de diferentes ámbitos. Habitualmente nosotros estamos en la universidad y en las empresas de nuestro entorno acostumbrados al diseño y al conocimiento de las tecnologías propias, ya pueden ser tecnologías relacionadas con el ámbito de la energía eléctrica, mecánica, etc. Pero ha llegado a la digitalización donde vienen nuevas tecnologías a monitorizar todos esos sistemas que pueden ser, digamos, multifísicos de muchos sectores. Y el principal reto está en cómo integrar esas herramientas que han venido de la digitalización en todos esos sistemas que ya teníamos. Pueden ser tanto la integración de nuevos sensores, de la conexión de esos sensores con sistemas externos que puedan medir y guardar toda esa información o con sistemas que puedan analizar esa información de forma automática o semiautomática para dar respuestas de cómo optimizar esos sistemas. El principal reto está en la integración de todas esas tecnologías. Hasta ahora los profesionales de este sector estábamos acostumbrados a trabajar con ciertas tecnologías, ahora han irrumpido otras y tenemos que buscar esa formación y esa innovación para poder traer todas esas nuevas herramientas a los sectores que tradicionalmente estaban en marcha en nuestro entorno. En las empresas de Euskadi una de las dificultades, digamos, es la de encontrar gente que sea multidisciplinar en los ámbitos tradicionales tecnológicos y en los nuevos ámbitos que ha traído la digitalización, la inteligencia artificial, etc. Hay diferentes ejemplos donde las empresas forman equipos multidisciplinares con gente de diferente perfil que sea capaz de sacar un proyecto así adelante y crear un sistema inteligente de energía y aparte tenemos otros ejemplos donde las empresas buscan asesoramiento externo, ya sea o bien tecnológico de ese sector que ayude a interpretar todos los datos que se recogen, por ejemplo los datos que se recogen de un ascensor y un fabricante los guarda pero necesita de conocimiento experto que sepa capaz de interpretar esos datos o tenemos también a la inversa donde las empresas saben que tienen que recoger esos datos y entrar en el mundo de la digitalización para poder hacer frente a la transición energética y a sus exigencias pero buscan fuera personal experto que sea capaz de montar ese sistema que les dé el acceso a los datos en el día a día y al análisis de esos datos. Nosotros en la universidad trabajamos en los dos ámbitos, nos piden ayuda para analizar esos datos una vez está la infraestructura montada y nosotros sabiendo cómo funciona esa tecnología pues para interpretarlos y también hay departamentos en la universidad que se dedican a ayudar a montar esa infraestructura y a poner en marcha todas las herramientas necesarias para tener acceso a esos datos y esa información que es el primer paso de todos si queremos tener en marcha un sistema inteligente de energía. Las empresas hoy en día tienen el principal reto de incorporar esas tecnologías relativas a la digitalización a los productos que ya fabricaban anteriormente. Desde hace más o menos una década ya hay sectores donde ese uso de estas nuevas tecnologías es intensivo y se están formando pero con la transición energética al final se va a expandir a todos los sectores como hemos dicho antes no solo la electromovilidad o las energías renovables sino también a la construcción o a la máquina herramienta. Tienen equipos multidisciplinares por un lado, también pueden pedir ayuda externa y cada vez más están buscando perfiles híbridos donde personas que trabajaban o vienen desde el sector propio de esa empresa también tengan una visión de todas las herramientas de digitalización que se usan hoy en día. No igual a nivel experto pero serán capaces de tener una visión global de esas tecnologías y cómo esas tecnologías se pueden implantar en la empresa y en este sentido en Mondragón Universitatia estamos desarrollando diferentes titulaciones académicas que nos permiten trabajar esos perfiles híbridos que puedan ayudar a las empresas a salir al mercado con una ventaja porque ya incorporan nuevas funcionalidades relativas o relacionadas con la digitalización. Gracias. 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 Gracias.